Un frente frío estará llegando a nuestra región en las próximas horas. ¿Qué significa esto en términos de temperaturas? Sandy Mejía nos tiene el reporte por completo. Muy buenas noches, Sandy. Vamos contigo. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas noches. Bueno, te cuento que tenemos alerta roja debido a las altas temperaturas, baja humedad, pero también por los fuertes vientos tenemos un aviso en el norte y en el sur del estado. Esa alerta y ese aviso de los fuertes vientos van a continuar hasta el viernes por la mañana, casi por la tarde aproximadamente. Las Vegas en este momento, la barra de mercurio marca 81 grados, cielos despejados. Esos vientos llegan a casi 25 millas por hora. Para mañana se espera que esos vientos aproximadamente lleguen a los 35 millas por hora. Máximas temperaturas llegando hasta casi los 99 grados, cielos parcialmente nublados. En ritmo un poco más fresca, la temperatura 58 grados marca la barra de mercurio, cielos parcialmente nublados. Debido a esos fuertes vientos que tuvieron hoy, tienen posibilidad de chubascos pasajeros, 10% de posibilidad de chubascos pasajeros para esta noche y para mañana. Máximas temperaturas marcando alrededor de los 76 grados. Es que un poco bajaron las temperaturas en el norte del estado, pero vuelven a subir para iniciar el fin de semana. 82 grados, temperaturas máximas. El sábado llegando hasta casi los 90 grados. Domingo 96 y la próxima semana llegamos hasta casi los 3 dígitos cielos soleados y predominantes despejados. Ya saben, protéjanse del sol porque va a ser mucho, mucho calor. Ya inicia el verano en el norte del estado. Máximas temperaturas aproximadamente alrededor de los 60 grados. Nosotros aquí en Las Vegas bajan un poco las temperaturas, pero no va a ser mucho la diferencia. Nos mantenemos en los 3 dígitos para el fin de semana. 105 grados, sábado y domingo y lunes llegando hasta casi los 107. Posiblemente rompamos récord la próxima semana debido a que van a ser las temperaturas más altas. Hasta aquí el reporte climatológico. Regreso contigo, Gabriel.